un día más en el pescado y disfrutar la belleza de esta isla yo vivo en una isla de Alaska trabajo en el pescado soy mexicana después les escribo a hacer un video de cómo aplicar para trabajar en el pescador de Alaska cómo se vive, cuánto pagan en otra ocasión cuando aprendamos a manejar la cámara saludos desde Kodiak, Alaska